Kim Kardashian, desesperada por dinero, trata de vender bolso sucio por 70 mil dólares. Así como lo escuchas, y es que para nadie es un secreto que las hermanas Kardashian son poseedoras de algunos de los closets más increíbles. Esto gracias a la gran cantidad de artículos de lujo que poseen. Desde prendas, joyas, zapatos, hasta carteras, las chicas lo tienen absolutamente todo. Sin embargo, a pesar de eso, suelen revender algunas de sus piezas porque, bueno, obviamente no suelen utilizar dos veces el mismo artículo. Sin embargo, ha sido precisamente la última prenda de la que Kim quiere deshacerse, la que más ha llamado la atención y generado bastante controversia. ¿De qué se trata? Nada más y nada menos que de un viejo bolso Hermes en mal estado y al parecer también bastante sucio. Sin embargo, esto no impidió que Kim quisiera recuperar no solamente su inversión al momento de comprarlo, sino incluso, ¿por qué no?, un valor agregado. Lo que está tratando de venderlo, nada más y nada menos que en la nada despreciable cantidad de 70 mil dólares. El exclusivo diseño del bolso Birkin de cocodrilo gris mate estaba descrito en el portal como que se encontraba en buenas condiciones, aunque tenía algunos detallitos como decoloración en las asas y en las esquinas inferiores debido al uso. Sin embargo, los fans con ojo de águila notaron más que pequeños detallitos en la prenda. Y como te imaginarás, no tardó mucho tiempo en que el tema se volviera tendencia. Frases como, ¿qué tan desesperado tienes que estar para tratar de vender este artículo a ese precio? Se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, ¿por qué a nadie le resulta extraño que estas chicas, siendo multimillonarias, vendan su ropa de segunda mano y a un precio altísimo? Mientras que un último comentó, Cualquiera que compre esta pieza es un idiota, realmente no tienen vergüenza. Hasta el momento, ni Kim ni el resto de su familia ha hablado sobre las críticas. Sin embargo, a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!